Hola bienvenidos a dulzuras de sabor, en este día vamos a hacer unos rellenos de hoja de repollo de repollo que utilizamos para hacer una ensalada de repollo para los hot dogs y como siempre les invito a que se suscriban a mi canal y enciendan la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal y aquí les muestro donde dice suscribe, solo le dan suscribe y luego aparece una campanita que le tienen que dar click y esta es la cajita de información que les menciono en los videos y los enlaces a mis redes sociales y también aquí pueden dejar sus comentarios lo primero que haremos es cocinar las hojas de repollo y lo que haremos es calentar agua hasta que esté hirviendo y una vez ya esté hirviendo le vamos a agregar las hojas, luego tapamos y dejamos que ablanden y una vez las hojas ya hayan ablandado las sacamos en un colador para que escurran el agua y en una cocerola vamos a preparar el sofrito que utilizaremos para rellenar las hojas de repollo sofreímos cebolla y ajo y una vez ya esté en medio sofrito le vamos a agregar unas hojitas de salvia y lo vamos a dejar que dore y una vez ya haya dorado la cebolla y el ajo le vamos a agregar la zanahoria y la papa y vamos a dejar que sofría unos minutos y le agregamos sal y pimienta y retiramos las hojitas de salvia que eran solo para darle sabor y luego tapamos por unos 3 minutos para que medio blande la papa y la zanahoria luego hacemos un espacio para agregar la carne y le agregamos sal y pimienta y comino y seguimos removiendo hasta que esté cocinada y luego que ya esté cocinada le vamos a agregar unas hojitas de albahaca o le pueden poner bastante y removemos hasta que todo esté cocinado y retiramos la carne en un plato para que vaya enfriando y luego preparamos la salsa y en mi canal ya les tengo un video que es solamente de la salsa para rellenos en la cajita de información les dejaré el link para que lo puedan ir a ver o si no pueden ir a mi canal y buscarlo y antes de preparar la cobertura para los rellenos vamos a ir rellenando las hojas con el sofrito de carne que hemos hecho le ponemos suficiente carne depende del tamaño de la hoja pero tampoco mucho para que puedan cerrar la hoja y luego lo van enrollando y si ven que no se les detiene solo le pueden poner un palito luego hacemos la cobertura de huevo para los rellenos y lo que hacemos es separar las claras de las yemas y a las claras le agregamos una pizca de sal y montamos por unos 5 minutos a velocidad media alta luego que las claras ya hayan montado bajamos la velocidad a velocidad baja y con un tenedor batimos las yemas antes de agregarlas a las claras y vamos agregando poco a poco hasta que todo esté bien integrado inmediatamente vamos a ir cubriendo los rellenos ya tenemos nuestra caserola caliente y con el aceite caliente y así que vamos a cubrir cada relleno y los vamos a ir poniendo hasta que doren de cada lado y una vez ya hayan dorado los vamos a sacar y los vamos a poner sobre un colador y luego los vamos a agregar a la salsa y dejamos que se cocine por unos minutos para que agarren el sabor de la salsa y servimos con un arroz espero les haya gustado este video así que háganmelo saber con un like y compártanlo con sus amigos y familiares y no olviden que en la cajita de información les dejo los ingredientes y también los enlaces a mis redes sociales para que me puedan seguir nos vemos en el próximo video ¡Gracias!